¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que te den un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a enseñar a conseguir la Esfera de 6 Estrellas y con eso tendremos ya todas las recompensas. Así es amigos, ya tendremos nuestro gesto de acumulación de Ki, el cual está bastante, bastante bueno. Y estamos a un nivel para conseguir a Shang Long, pero no perdamos más el tiempo, vamos dentro de una partida para enseñarles cómo hacer todos los desafíos. Una de las misiones de la Esfera de 6 Estrellas de Dragon Ball nos va a decir que utilicemos una nube voladora y antes de caer, que hagamos daño con un Kamehameha. Ahora vamos a intentar los dos, la nube voladora y el Kamehameha. Ahí está, lo utilizamos y con eso deberíamos de tener nuestra misión. Perfecto, bastante sencillo como obtenerla. Una de las misiones de Dragon Ball nos va a decir que hagamos daño a enemigos a 75 metros con mira. Uy, muerto nene. Ahí está, conseguimos la misión, pero lo conseguimos con un enemigo, no lo queríamos hacer con esto, lo queríamos hacer con el tiburón y bueno, salió de una manera no tan inesperada, pero salió. Hay una misión de la Esfera de 6 Estrellas la cual nos va a pedir un guante anclado y nos va a pedir que lo utilicemos en 5 diferentes árboles. Por eso le recomiendo esta ubicación, dice que aquí va a haber bastantes, bastantes árboles y tenemos el guante anclado. Entonces, lo sacamos y una vez que lo tenemos, hay que utilizarlo en 5 árboles distintos antes de tocar el suelo. Entonces, realmente aquí está bastante fácil en cómo utilizarlo. Listo, ya lo tenemos. Realmente acá apenas con la parte de abajo. Esta misión nos va a decir que usemos un vehículo por 750 metros por el asfalto, así que simplemente conduzcamos hasta que se cumplan esas metas. Listo, 750 metros y con eso ya tendremos nuestra misión completada. Simplemente conduzcan por el asfalto. Hay una misión de la Esfera de 3 Estrellas que nos dice que conseguimos un arma azul o superior en los siguientes 3 segundos de haber caído del suelo. En ese caso, por suerte, nos salieron así seguiditas las armas y pudimos obtener dos. Pero hay que conseguir una tercera para poder tener esa misión. Así que vamos a empezar otra misión porque es únicamente saliendo del autobús de batalla. A ver, segunda partida y lo que tenemos que hacer es encontrar algo azul. En este caso ya lo tenemos, lo tomamos y con eso ya tendremos nuestra misión. Les recuerdo, puede ser en partidas distintas, así que ni se preocupen, lo van a conseguir bastante fácil. Y como última misión de la Esfera de 6 Estrellas, tenemos que acertar tiros a la cabeza. Puede ser con cualquier tipo de arma, no se preocupen. Mientras se tira a la cabeza, ya lo hicimos. Entonces vamos a buscar al enemigo y vamos a hacer ese tiro a la cabeza. En total nos van a pedir que hagamos 20, pero a mí ya solo me falta uno. Ahí está. Con eso tendremos nuestra misión completada de tiros a la cabeza y ya tendremos todas las misiones de la Esfera de 6 Estrellas. Y bueno amigos, espero que les haya gustado mucho este video. Ya saben que si les gustó, me llaman mucho dejando su marita arriba y compartiéndolo con sus amigos. No olviden también todos estos videos están en más plataformas. YouTube, Facebook, TikTok, distintas cosas. Sea donde quieran ver, ahí va a estar su contenido a la hora que quieran conseguir estos desafíos. Gracias. Gracias.